El pasado domingo 25 de enero tuvo lugar la última jornada con el comercio abierto de esta temporada navideña y de rebajas de invierno 2015. Más de 30 comerciantes se dieron cita en la calle Ancha para exponer sus artículos a los viandantes que se acercaron a disfrutar de esta mañana de compras en familia. Según han expresado los comerciantes, el resultado de esta actividad es más que positivo, pues además de dar salida al stock, consiguen visibilizar los negocios, darlos a conocer y fidelizar clientes. Durante el transcurso de la mañana, los más pequeños se divirtieron con animaciones de payasos y además asistieron a un taller de cocina. La Delegación de Fomento ha agradecido a todos los participantes en esa campaña por aunar esfuerzos en un bien común y ha comunicado que se seguirá trabajando en ese tipo de iniciativas que apuestan por el pequeño y mediano comerciante local y por la economía de Sanlúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!